¡Vamos con las noticias del día después de la derrota del Madrid contra el PSG! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid con la resaca que deja un poco esa humillante derrota contra el PSG. Os voy a contar y voy a comentar un par de opiniones críticas contra el Madrid, vamos a escuchar a Courtois, pero quería empezar por una noticia que veo que está levantando bastante sarpullido en las redes sociales y es que hoy los futbolistas del Real Madrid, la primera plantilla, ha gozado de un día de descanso después de la debacle de ayer donde definitivamente no hicieron honor a la camiseta y al escudo que llevan en el pecho. Yo aquí de verdad, que bueno ya me conocéis los que lleváis aquí mucho tiempo, sabéis como soy para algunas cosas y yo no me voy a poner en el pelotón de fusilamiento a matar a Zidane porque les haya dado un día de descanso. Sinceramente creo que aquí hay que tener las miras un poco más amplias como aficionados, como sargentos. Igual nos gustaría que sí, que venga a entrenar 6 horas dando vueltas y subiendo arriba y abajo las escaleras del Bernabéu y hasta que vomiten. Venga, perfecto, va una película de Al Pacino de fútbol americano. Pero esto no funciona así, señoras y señores. Estamos dentro de un periodo de 7 partidos en 21 días. Hay viajes, hay partido el domingo, hay partido el miércoles, hay partido tal. Al final este es uno de los pocos días que tenían planificado para descansar y creo sinceramente que por muy cabreado que esté Zidane con ellos tiene que respetar eso. No por una cuestión de poder perder al vestuario o de que los niños estén contentos. No, 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 nada de eso. Probablemente merecerían un castigo. Pero aquí estamos hablando de que ya está bajo sospecha el trabajo que se está haciendo a nivel físico de por qué se lesionan tanto. Seguro que la gente que está ahí trabajando ha dicho necesitamos este día de descanso porque dentro de este calendario que tenemos hace falta descansar algún día. Llevan entrenando todos los días desde el jueves pasado con dos partidos. Al final de verdad que nos puede pedir el cuerpo como aficionados que les den latigazos a los jugadores pero creo que hay que tener una esta práctica. Creo que es bueno que descansen para el tema de las lesiones y creo que no podemos entregarnos a todos los populismos que nos gustaría entregarnos como aficionados. Y si ahí estaba tranquilo con el tema del descanso de hoy hay que comentar la fotito esta de Areola porque parece que el cociente intelectual dentro de la plantilla del Real Madrid sigue subiendo y subiendo y subiendo. O sea, pero ¿dónde vas, Areola? ¿Dónde vas sacándote una foto de cachondeo con Mbappé y el Choupo Moutin este después de haber perdido un partido por 3-0? Pero entérate que ya no estás en el Paris Saint Germain, que ahora estás en el Real Madrid, que no ha ganado tu equipo, que tu equipo ha perdido. O sea, me parece muy bien que hables con ellos, que son tus amigos. O sea, yo hasta ahí perfecto. O sea, que tengas más relación con ellos que con los del Madrid. Coño, es evidente, en el Madrid ni te conocen. Llevas aquí una semana, no los conoces a tus compañeros. Pero de ahí, a prestarte a una foto en la que sales riéndote con dos del PSG celebrando una victoria, es que ya son ganas de empezar a contrapié. O sea, aquí esto del fútbol, si es que ya sabéis cómo es y los futbolistas lo sabéis. Cuando ganas, puedes hacer lo que te dé la gana. Como si subes una foto, yo que te voy a decir. Pero cuando pierdes hay que tener un respeto y un decoro y una inteligencia que parece que el chico este Areola no va sobradito de ella para que no se te echen encima. Que no has divotado un minuto y ya te han cogido la matrícula. Con razón, niño. Y hoy está siendo un día de cuchillos largos contra Zinedine Zidane. Bueno, he publicado yo hoy un vídeo en el que yo no voy a matar a Zidane, Zidane no tiene puta idea, Zidane no se que, ya sabéis que no. Que no es mi estilo y he hecho un vídeo, eso sí, duro con Zidane demostrando lo mal trabajado que tiene el equipo. Esa va a ser mi crítica a Zidane. Hoy con las imágenes del partido he desnudado culpas de Zidane. Que decís que no le tiro, pues mirad el vídeo ese. Tres lecciones del partido de ayer con análisis e imágenes desde arriba viendo lo mal colocado que estaba el Real Madrid. Ahí lo podéis ver, mi crítica a Zidane. Pero bueno, lo que no me voy a subir yo al carro es ese al carro de Guti. Que Guti es un tío al que me cae muy bien, que lo admiro y tal. Pero bueno, un mensaje ahí que puso en Twitter, que está en todo su derecho. Oye, o sea, yo no entro ni salgo. O sea, no falta a nadie en el mensaje. Ya lo estáis viendo aquí mientras hablo. Pero bueno, sí, vale. Fue sin las estrellas del PSG y también el Real Madrid. Zidane tenía bajas importantes. Insisto, que no hay excusa, ni hay atenuantes, ni agravantes. Lo de ayer ya, lo que se vio en el campo ya es suficiente bochorno como para decir, no, y sin las estrellas del PSG, no, y había cenado mal no sé quién. O sea, yo creo que un poco demasiado oportunista el bueno de Guti. Y luego quería comentar una frase que ha hecho Miyatovi, que no ve capacitado a Zidane para encontrar soluciones. Eso lo ha dicho textual. También respeto mucho a Pedia, que Pedia sabe muchísimo más de fútbol y de la industria que yo. Pero hombre, sinceramente yo creo que hay que dejarle trabajar. Él ha encontrado muchas soluciones. Él cogió un equipo desahuciado en 2015, que parece que se nos olvida, que estaba a no sé cuántos puntos del Barcelona y casi le levanta la liga, que en Champions League parecía que iba a hacer el ridículo y la ganó. Y luego ganó otras dos. O sea, Zidane en su primera etapa encontró soluciones. En cada cosa que le pasaba encontró soluciones. Ahora la pinta es que no sabe por dónde le da el aire. Una cosa es tan verdad como la otra. O sea, pero tampoco utilicemos ahora esto malo de Zidane para borrar absolutamente todo lo de Zidane porque ha hecho cosas realmente muy buenas. Más allá de que tuviera antes mejor plantilla que ahora. Pero aquí yo creo que fusilemos a Zidane por lo de ahora, que bastante tiene, y tampoco le vamos a derrumbar todo el mito de lo anterior porque eso no se lo va a quitar nadie. Y cuatro enterados de Twitter y cuatro enterados como Miyatovic no van a derrocar lo que ha hecho Zinedine Zidane como entrenador. Aunque ahora esté muy mal. Si es que con decir lo que está mal ahora creo que ya es suficiente palo a Zidane. No, yo creo que tenemos que defendemos con once y atacamos con once. Eso siempre es así. Y en el primer gol yo creo que estaba colocado para el centro y dieron el pase a Di María que chutó muy fuerte y no me dio tiempo para reaccionar con la mano. Pero bueno, yo no vi la repetición entonces es difícil ahora decir algo. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que poner su parte para defender y se defiende con once. No, obviamente, a veces como portero siempre va a estar frustrado cuando te meten un gol. Pero bueno, como te digo, eso es algo que hay que verlo, hay que analizarlo y hay que mejorarlo como equipo. Uno individual o dos individual, yo creo que eso es el trabajo del equipo. Y ahí teníais a Thibaut Courtois en unas declaraciones pospartido ayer que no os pude traer en el spin-off porque se quedaba muy largo realmente. Hablando un poco pues del primer gol que le meten, ahí tenéis la explicación. No sé si os convence, no sé si no os convence. Yo creo que es uno de esos goles que hay porteros que paran. Que hay un par de porteros que todos no sabemos los nombres. Jano Black, Ter Stegen, estaba muy fresca encima la actuación del portero del Barcelona del día anterior. Hay un par de guardametas que esas te las sacan. Tampoco estaba en la portería de enfrente el guardameta que saca esas. Pero es evidente que bueno, se la meten por su palo. Sigo pensando que no es cantada, pero te queda la duda de que un portero del Madrid igual esa la tiene que sacar. Bueno chicos, hasta aquí este videaco de hoy sobre las noticias del Real Madrid. Recuerda que tienes ese, una mezcla de las tres lecciones más un tacticidio de los míos. Aunque tacticidio el del bueno de Zidane al que yo le tengo fe. Quiero que claro, tengo fe en Zidane todavía, aunque me está decepcionando evidentemente. Te animo a que lo veas, a que dejes aquí algún comentario. Deja tu like, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos. Siguiente vídeo.